Y hace instantes nada más, culminó una conferencia de prensa en el Ministerio del Interior y hacia allí nos vamos para conocer más detalles con Lucía Betancourt. Bienvenida, buenas noches, adelante. Buenas noches, Rosario, para ti y para todos. Precisamente, como bien comentábamos, finalizó una conferencia tras la primera reunión del grupo que se conformó hace poco nada más, precisamente es el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria del Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario, algo así como lo que se estuvo comentando como una especie de gach, pero de seguridad, aunque el ministro señalaba que dejemos esa comparación porque en sí no quiere asemejar temas que tienen que ver seguridad con los científicos que venían realizando hace poco nada más desde el Grupo Asesor Científico Honorario. En esta conferencia el ministro explicaba cuáles son los lineamientos principales de este grupo que va a estar asesorando a la cartera de Ahora en Más en materia penitenciaria para dirigir lo que van a ser las políticas públicas en esta cartera teniendo en cuenta el asesoramiento de encargados tanto del área institucional, también hay diferentes carteras como Fiscalía, Educación y Cultura del área social y este grupo va a estar coordinado, también estuvo aquí presente, Marta Balfre, que es la directora de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Científica Forense, va a ser una de las coordinadoras porque también, según explicaba el propio ministro, también va a haber otra coordinadora, pero el área institucional, que es Lourdes Salinas, que es persona de confianza, según decía el propio ministro del Instituto Nacional de Rehabilitación. Lo que explicaba Luis Alberto Heber es que aquí se están explicando dos de los artículos del actual ley de urgente consideración, los artículos 87 y 88, que se aplican en dos ámbitos. Por un lado el 87, que es armar este grupo multidisciplinario, y por otro el artículo 88, que establece la parte institucional, donde está, por ejemplo, conformado con el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, y donde señalaba que lo componen precisamente ocho personas con ocho integrantes, que voy rápidamente a detallarlos, que son los sociólogos María Noel Sommer y Nicolás Strasgenberg, también la psicóloga Natalia Bonilla, los comisarios mayores Gustavo Sanz y Luis Rodríguez de León, también Javier Donángelo, que es el director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, y Diego Sanjurjo, que es el coordinador del Programa Integral de Seguridad. Este equipo, entonces, con estas ocho personas, van a estar elaborando informes para que luego el Ministerio tome decisiones políticas, teniendo en cuenta los recursos del Estado, que comentaban, bueno, son finitos. El propio ministro decía que actualmente las cárceles tienen plazas para 10.000 reclusos, pero hay casi 13.000. Ese es uno de los puntos a evaluar, teniendo en cuenta que cada año se suman más de 1.300 presos a las cárceles, y es una necesidad. Por eso decía que algunos centros penitenciarios tienen hacinamiento y es uno de los alineamientos que van a intentar trabajar. Más adelante, por supuesto, este grupo, en los próximos encuentros, van a estar delineando cuáles van a ser aquellos principales objetivos de este grupo, que reiteramos, es una especie de grupo asesor científico en el área, pero del área de seguridad. Gracias. 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 Gracias.